Buenas noches, mi Padre amado. Gracias, porque el día de hoy tú me llenaste de fuerzas y tú me diste alas para terminar los quehaceres diarios que yo tenía pendientes. Te doy las gracias porque pude disfrutar a mis seres queridos. Gracias, mi Padre, por llenar mi vida de gozo. Te doy gracias porque tú eres quien guía mis pasos y mi vida. Tú eres quien ahora pido que llenes mi mundo de pensar. Te agradezco por cada circunstancia que tú pusiste el día de hoy en mi camino. Porque ciertamente sabiendo yo que tú estás en control de todo, puedo estar confiado y en ti alabar. Padre, te pido que esta noche nos cubras bajo tu manto de protección y amor y nos pongas bajo esa mirada tierna que tú tienes para tus hijos amados. Porque yo sé que para ti soy muy especial y te alegra saber que estoy bien, pues tú velas por cada uno de nosotros. Padre, esta noche vengo agradecido porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana. Grande, grande es tu fidelidad. En tu poder solo confío. No confiaré en el brazo del hombre. Padre, gracias, mil gracias, porque hoy vivir este día fue un regalo de tu presencia. Gracias porque en este bello día sentí cerca tu presencia. Gracias porque sé que estuviste a mi lado durante todo el día. Gracias porque hoy a través de tu espíritu escuché tu voz y tú contestaste mi oración. Gracias porque me di cuenta de lo afortunado que soy de poder llamarte Padre. Gracias porque tengo la confianza que mañana tú estarás allí. Te agradezco por la gran misericordia y amor conmigo. Por cubrirme con tu poder. Por darme toda la fortaleza para soportar los problemas del día. Tú, Padre, eres la causa de mi alegría porque sin ti nada soy. Tú eres mi consuelo, mi roca y mi refugio. Padre, te amo con todo mi corazón y te agradezco por tu gran amor que es para siempre. Buenas noches, Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y Amén.